Yo ya estaba jodido antes de la cuarentena En paro, sin un duro Pero bueno, habrá que aprovechar el momento Y no dejarse llevar por la desidia Siempre soy una persona con un montón de intereses Con un montón de cosas que hacer Así que tengo que afrontar todos los días con actitud Esto no es cosa de la cuarentena Yo ya me sentía como una mierda Antes de que se pusiera de moda No soy gilipollas Y sé que la cosa está mal Sé que es lo que toca Pero esto no es nuevo Los curralas siempre estamos en crisis La precariedad, la incertidumbre En mi puto día a día Pero bueno Mientras que a ella no le falte un plato de pienso Siempre puede ser un buen día ¡Joder!